¿Qué es el gobierno de Franco? En el 38 sería nombrado generalísimo. Figuras importantes sería su propio cuñado, Serrano Suñez, como ministro de Gobernación. A continuación vamos a ver qué grupos políticos son los que apoyarían o las llamadas familias políticas que apoyarían al régimen. Por supuesto los monárquicos tradicionales, los carlistas, defensores del ejército y apoyo a Franco, los juanistas y Falange también. Por supuesto la iglesia con la acción católica nacional de propagandistas. La defensa de unos principios tradicionales y ultracatólicos sería la base principal. Vamos a ver qué medidas se van a realizar en este primer gobierno. Destacamos en primer lugar el Fuero del Trabajo, que se ha aprobado en 1938 bajo el modelo del fascismo italiano, con la aparición de los sindicatos verticales, eliminándose toda lucha sindical y huelgas. Se derogaría el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la censura. Se vuelve a poner de nuevo la pena de muerte que había sido abolida durante la Segunda República y por supuesto el control de la iglesia en la enseñanza. Del mismo modo se eliminará toda oposición política a partir de la Ley de Responsabilidad de Políticas y de la Ley de Represión de la Masonería y del Comunismo. Estaríamos en la fase más fascista y totalitaria del régimen. ¡Gracias!